Rica la ubica provoca del este del norte del sur, rica mujer mía loca, mar en verde, en rojo, en azul, en limón, la cacica, la gaitana, la bola que no se alquila, ni se presta, ni hipoteca, la mujer no solo es nido, es amante, gruta tibia, es pelo fragante, la tapa del viento, es soñar constante. Ella me dime dios, ella me dime dea, ella me dime dios, ella me dime dios, ella me dime dios, me jalea, esas son las bellas hembra que ven en mi ser, chévere chévere chéter y jasó, cuando la veo camino por el ele, chévere 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 chéter y jasó, dime la mujer qué por ti qué por ti con su chévere 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 chéter y jasó machuca chinuca paluca peruca baruca